Buenas noches, soy Nisa Gali y estas son las noticias más relevantes de la semana. Se registró una trifulca entre granaderos de la Policía Municipal y vendedores ambulantes mientras estos se manifestaban con sus puestos en la plancha del Zócalo. La Más Caridrack, evento caritativo que se llevó a cabo en el Foro Cultural Caruso con el objetivo de apoyar a niños y jóvenes con discapacidades. El pasado 21 de enero, la periodista Maru San Martín se manifestó en las inmediaciones del Cerezo de San Miguel luego de que fue encontrado un bebé en los contenedores de basura el lunes 17 de enero. Posterior a dicho acontecimiento, la Policía Estatal ha realizado operativos y reforzado la seguridad del inmueble tras que la Fiscalía General del Estado diera a conocer la detención de 19 empleados, incluidos directivos. El 21 de enero se conmemoró el Día Internacional del Mariachi. Dicha fecha celebra y reconoce la música vernácula, la cual forma parte del patrimonio cultural de nuestro país. Se armó la gresca, esto en diversas juntas auxiliares de la capital poblana, tras los plebiscitos 2022, donde hasta la fecha se confirmó la cancelación de elecciones en 4 de las 17 juntas auxiliares. Familiares de Leslie Alcántara, quien fue detenida el 22 de enero, mientras realizaba la entrega de su mercancía, pidieron su liberación, ya que los delitos que se le imputaron, como la aportación de drogas y armas ilícitas, aseguran ser falsos. Tras este acto, las llamadas Nenis se manifestaron para pedir justicia por su compañera, quien fue puesta en libertad posterior a esto. Los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, ambos de Tijuana, han sido de gran impacto para el gremio, lo que llevó a una manifestación pacífica en distintos puntos de la República Mexicana. Noche trágica en la Colonia Amor, luego de que se registró la explosión de un tanque estacionario, lo que ocasionó el derrumbe de un edificio. Y bueno, hasta aquí nuestro resumen de las noticias semanales. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y ahora nuestro canal de YouTube. Suscríbete y pasen una excelente noche.